El feminicidio, esta es la tendencia histórica, no hay nada, aquí hay un tema en donde debemos aplicarnos, pero aún así aquí recibimos la responsabilidad. Vean ustedes en qué niveles se encontraba el feminicidio. Y aquí pudiéramos hacer una línea para indicar visualmente de qué manera ha bajado el feminicidio. No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra, tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a la baja y la cifra es, adelante, es inferior en 8 por ciento respecto a diciembre del 2018.